Vamos, mi amor. Un poquito más, Pacha. Un poquito más. Vamos. Justo va a ayudar a masagarla. Un poquito más. Ya está. Muy bien, Pacha. Falta la cabeza, Pacha. Vamos, Pacha. Fuerza, Pacha. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, Pachita. A ver, un poquito más, mi amor. Un poquito más. Vamos. Muy bien, Pacha. Vamos, vamos. Vamos, Pachita. Oh, mi amor. Ahí estamos. Mira, Pacha. Te abrimos, Pacha. Vamos, Pacha. Lámelo, vamos. Vamos, vamos. Ásilo, ásilo. Vamos. Vamos. Pásame. Se mueve, ¿eh? Se mueve, ¿eh? Vamos, Pacha. Mámelo, mire. Ah, tu hijito. Qué lindo, qué lindo, tu hijito. Tu hijito, qué lindo.